¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, no sin antes decirles que se suscriban, es totalmente gratis, compartan, comenten, activen la campana de notificaciones donde dice todas, miren la sección clips en el canal porque ya tenemos muchos temas que puedan ser de su interés y dejarnos tu poderosísimo like que ya es costumbre en nuestro canal. Señores, México es una nación que, y eso que hay que decirlo así, es una nación completa, pero hay gente que se está enojando con las realidades del país. La intención acá es que si México quiere realmente ser una potencia o una superpotencia como en la ocasión anterior, una superpotencia significa prácticamente dominar no solamente el entorno. Y México aún no domina el entorno, tiene influencia en el entorno, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en América, pero no tiene una influencia aplastante. Que uno diga, no, es que la potencia de Occidente, ¿sí? No es la potencia de Occidente o al menos no llega una influencia tal en que realmente México sea indispensable para muchas economías latinas. Hay mucho, hay mucho, hay mucho que sí, pero no necesariamente. México en estos momentos tiene muchas capacidades para seguir creciendo. Lo que pasa es que los mexicanos no captan el mensaje que aún no son lo que muchos quieren ser y eso está dificultando la percepción real del país. Señores, México, por ejemplo, está fortaleciendo la moneda, México, por ejemplo, está teniendo crecimiento en algunas partes, en otras no, hay estados aún muy quedados, hay un crecimiento económico, hay una gran inversión extranjera, hay un desarrollo sectorizado, más que todo en sectores de industrias, porque México de por sí ya es muy comercial y se acrecenta mucho en la oferta turística, o sea, sé que México tiene muchas fortalezas. El punto aquí es que hay estados de México que posiblemente estén más adelantados que otros, ¿sí? Y esa super economía que quiere México establecer simplemente debe abarcar todo el país. O sea, si ustedes se ponen a analizar, las economías más grandes de México están concentrados en 10 estados de más de 30. O sea, que México, a pesar de ser un país federal, tiende a ser un país centralista en cuanto a la concentración de desarrollo. O sea, no se puede comparar, por ejemplo, a Jalisco, con un estado, por ejemplo, como Quintana Roo. Porque a pesar de que Quintana Roo es turismo, entonces, pero no igual a la economía de Jalisco. O si cogemos a Coahuila, o si cogemos a Baja California Sur, ni se diga. Esa sí que es una de las regiones más perdidas de México. Y no hay que ir precisamente hasta el último municipio del estado para darse cuenta que es así. Hay estados de México que se equiparan a países enteros. Por ejemplo, si Jalisco fuese un país que incluso fue una propuesta separatista hace un tiempo, Jalisco sería más rico que varios países latinos. Y lo mismo Nuevo León. León ahora es un monstruo en crecimiento. Ni decir Ciudad de México. Ciudad de México solo, la Ciudad de México supera a gran parte de los países del Caribe y de Sudamérica. Entonces, es una potencia emergente. Eso se mira. Por eso aquí se pone México es potencia. Porque sí, ya es una potencia emergente. Y busca precisamente entrar a otros estándares de poder. Señores, hay que hablar del BRICS. Y precisamente estas siglas no es más que casi que las potencias emergentes del mundo. México, como BRICS, debería pensar realmente en aliarse aún más con estas potencias emergentes. El problema aquí es la jugada geopolítica que tiene. Y es que los BRICS son más tirados a una ideología marxista. Claro, pues que si México ahora tiene un presidente de centro izquierda, creo que no sería algo tan difícil de aceptar. Pero los BRICS son las economías emergentes. Entre ellas está usted sabe que China y listo. Países como Rusia, países africanos que son potencias emergentes en el continente. Y eso realmente es muy halagador. Si México no solamente se acopla totalmente al resto de estos pensamientos. No sé hasta qué punto realmente México ya esté totalmente incluido en los BRICS. porque hay dudas con respecto a la interacción de estos países donde México no ha estado como tan acoplado a la perfección por lo que significaría la autonomía política del país. O sea, porque ustedes saben que México es muy neutral. México tiene una política neutral y esto permitiría claramente que el país digamos no se mezcle tanto con decisiones extranjeras sino que él mismo se estipule que es lo que quiere a su futuro. México hay que mirar realmente y en eso sí hay que ser muy claros. Aún no se tiene certeza si México pertenece al BRICS o qué interacción real o profunda tiene con ellos pero México sí es un país que está buscando nuevas alianzas en el mundo y Rusia le está mirando mucho, mucho, mucho es mucho. La pregunta aquí es ¿qué alianza prefiere México? Si con los Estados Unidos o con Rusia o con China. Eso es algo que tienen que mirar ellos en otros términos. Quizá como política se mantenga neutrales o militarmente o quizá en la soberanía monetaria pero en lo comercial ¿qué piensan en eso? En ese sentido México estaría mirando otros rumbos y México sí es actualmente una superpotencia emergente pero no se puede decir que ya lo es porque aún faltan demasiados requisitos desde que hay estados algo abandonados hasta algunos desórdenes importantísimos donde por ejemplo incluso se habla de que México sea intervenido militarmente por Estados Unidos para controlar algunos focos importantes de inseguridad que están acrecentándose en México. Pero el país está dando un mensaje de que se puede sacar muchísimo negocio en México y eso es lo que está haciendo que el país se estandarice como un país estable y eso es lo que le importa actualmente al mexicano. Pero que el mexicano se enoje de ahora en adelante y con muchos otros canales que están hablando las cosas reales que están pasando en México las dificultades y las falencias creo que eso ya no es culpa precisamente de los canales. En eso sí hay que ser muy claros. Pero lo cierto es que México está aterrizando la idea de aumentar la seguridad nacional. Andrés Manuel López Obrador en una de las conferencias de la mañana decía ante la prensa que no era una excusa pero que el país sí ha descuidado precisamente el tema de seguridad pero que no es algo que AMLO quiera aceptar él quiere meter la ficha en que el país sea seguro. Por eso hay una estrategia nayubukelista, por decirlo así donde lo que buscan es ampliar y realmente fortalecer la seguridad nacional por medio del fortalecimiento del ejército. Por eso ustedes han notado últimamente que el ejército mexicano está creciendo en los rangos en el ranking mundial y México no era uno de los países que sonara tanto en el ejército. Miran por ejemplo la coherencia del crecimiento el crecimiento de México es exponencial y México está diciéndole al mundo ojo que puedo ser una superpotencia sin que ustedes se den cuenta. Entonces ser una superpotencia no es solamente serlo es trabajarlo. China lo trabajó hace 60 años y miren lo que es ahora. México ya lo está trabajando hace más de una cierta cantidad X de años y ya lo está logrando pero aún falta pero hay mucha perspectiva pero tienen que focalizarse en aceptar muchos errores y en trabajarlos fuertemente porque el país va por muy buen camino pero del dicho al hecho hay que esperar el trecho porque no se puede asegurar cosas. Lo que sí se puede asegurar para finalizar este clip es que México está en un camino de mensaje y está poco a poco pisándole los talones a las potencias del mundo. No sé ustedes qué piensen de este tema señores pónganlo en la caja de comentarios y nos pillamos en el siguiente. Hasta la próxima.